en el nombre del padre del hijo y del espíritu santo santísima madre de dios y madre nuestra aquí nos presentamos delante de vos para tributaros nuestros pobres obsequios en este mes de mayo consagrado a vuestro culto dignaos aceptarlos como prueba del amor que os profesamos y haced que sean a mayor gloria de dios y provecho de nuestras almas amén día 24 maría padeció mucho ella sí sabe lo que es padecer y te enseña también a saber sufrir las penas de esta vida con resignación y paciencia pongamos pues en manos de maría inmaculada la virgen de dolores todas nuestras intenciones oración final dulces nombraros maría y no hay placer en el mundo que pueda compararse al de probar vuestras ternezas si la amistad nos vende venís a recrearnos con vuestra fidelidad que nunca falta si la virtud amengua fuente sois vos que la presentáis con vuestras caudalosas aguas si desfallece la robustez del cuerpo venís a sostenernos con vuestra maternal piedad si dormimos veláis nuestro sueño sobras veces agitado por la crueldad de insomnios que afligen el espíritu si lloramos nos acompañáis en el dolor alegres participáis de nuestras alegrías pobres y abandonados nos recibís como a hijos vuestros como a hijos de vuestro corazón que haré yo por vos señora mía como podré pagar tantas pruebas de afecto si el corazón os place aquí lo tenéis rendido y ansioso de llegar a vos si os gusta una expresión de amor ved aquí la flor espiritual de este día flor que os ofrezco como nacida en el vergel que rociáis vos misma con las gracias que nos alcanzáis de vuestro hijo santo si creéis la vida si creéis el alma si creéis la vida tomadla toda entera que es toda vuestra y descansará tranquila en vuestro regazo amable o maría no me abandonéis jamás en esta travesía inrata de la vida donde me cercan tan graves peligros no me dejéis válido solo de mis débiles fuerzas puesto que sin vos perecería sin remedio y en mis caídas no me sería posible levantarme o maría rogad por mí rogad por todos los cristianos ahora y en el trance de la muerte amén Madre maría Gracias gracias